Y lo otro que les quería contar es lo que sucede en el sector de Las Condas, en donde había un operativo por una persona que llegó... Una retención, con arma blanca. Exacto, con un cuchillo carnicero, lo vimos ahí a través de BioBioTV, de una dependiente de la FP Provida, que estaba trabajando ahí en ese lugar. Bueno, lo importante es, además de lo que está sucediendo, hay trabajo de carabineros, lo estuvimos viendo, es que está restringido el tránsito en Apoquindo, hacia el oriente esquina Málaga, ahí es donde está la sucursal, por un procedimiento policial al interior de este edificio corporativo, que es la FP Provida. Hay un llamado a la precaución, nuestro auditor alcanzó a pasar, nos contó toda esta información hace algún momento, pero ya está restringida la pista de los buses en Avenida Apoquindo, al oriente esquina Málaga, por este procedimiento policial, por esta persona, que con un cuchillo, un arma blanca, un cuchillo carnicero bastante grande, está reteniendo a una de las dependientes de esta FP, la FP Provida, y nosotros estamos en camino hacia ese lugar. Con esos datos terminamos. Termina esta edición de radiograma. Pero antes, a ver, Carlos Bodoy, te escuchamos, ¿dónde estás, Carlos? Sí, efectivamente, nos hemos trasladado hasta la comuna de Las Condes, la intersección de Apoquindo con Málaga, donde se está desarrollando este procedimiento policial, el cual pueden observar a través de la imagen en directo en VioVioTV, se puede observar una ambulancia y también un gran contingente policial, incluso del GOPE, que ha llegado hasta este lugar, todo esto, a raíz de esta situación que mencionábamos oportunamente y que nuestros auditores también hacían mención llamando al número de la radio. La información que mantenemos hasta este momento es la siguiente y que Carabineros se va a referir dentro de poco. Según la información que se mantiene hasta este momento de materia preliminar, hubo un cliente molesto con la atención que le habrían efectuado al interior de esta sucursal de Provida, que está ubicada aquí en la intersección de Apoquindo con Málaga, y este sacó un cuchillo y comenzó a amenazar a la gente y todavía lo tuvo de rehén a una cajera. Es una situación que está desarrollándose en estos momentos. Podemos observar que está ingresando personal del GOPE en estos momentos. Hasta este lugar vamos a estar pendientes a las declaraciones que entre Carabineros posterior a esta situación que se está generando en estos momentos acá en la comuna de Las Condas.